Ya casi hemos llegado. Pullman debería estar esperándonos en una estación negra. Cuidado, agáchate maldita. Por lo que han construido toda esta mierda, el cuidado o te darás un golpe y perderás el conocimiento. Así que agáchate o dispara. Sí, un sitio escalofriante. En estos túneles tienes que estar siempre a estar, reclájate un segundo y eres solo el cuarto. Después tuvimos un incidente, lo único que quedó en la frente fueron las botas de aquel pobre diablo. Y las coste que tenía 7ốn atrás de los vieños pero hay estas desiertas que prepárate y podré pasar de todo. Una luz! Ahí tienes que haber alguien! ¡A ver! ¡Cerdón! ¡Cerrad las compuertas! Aquí empieza. Tenemos que seguir desde aquí, presa. ¡Allá vamos! ¡A ver! ¡Alágrate! ¡Casi! Gracias a Dios no te dio. Tren, no nos habrían matado y no quedan. ¡Qué cojones! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.